Llegó el nuevo DLC de Elden Ring, Shadows of the Earth Tree. Este llega dos años después de la salida de Elden, y ya anunciaron la salida de este DLC que va a ser el 21 de junio. Ya puedes ver el tráiler que se encuentra ahí en YouTube, pero aquí te voy a explicar un poquito de lo que pasó en el tráiler, para que lo entiendas un poquito, porque si ya de por sí, Elden Ring no es de los que te explican el lore. Pero primero que nada, ¿quién es Miquela? Ya que se menciona a lo largo del tráiler, Miquela es el hermano de Malenia, hijo de Marika y Radagon. Al principio del tráiler vemos como Mok sigue custodiando el capullo de Miquela, el cual ya había sido arrebatado del árbol hierático en un descuido de Malenia, ya que ella estaba peleando contra Radagon. Se ve que de alguna forma Mok hizo de las suyas para convertirlo de alguna manera así como en su aliado, corrompiéndolo para manipular su poder. Por eso vemos que el terra árbol que se muestra en el DLC tiene como una especie de raíces negras, el cual seguramente era parte o conexión del poder de Miquela. Y como lo dice el tráiler, pues nos llevaría al reino de las sombras, probablemente comandado por el Mok, y para llegar a este DLC lo más seguro es que vas a tener que llegar ahí a donde está Mok, en su arena donde está el capullo de Miquela. Se menciona que si pides la preorden te van a regalar el anillo de Miquela, el cual dentro del lore de Elden Ring se dice que Miquela se especializaba en poderes de curación, sanación, entonces lo más probable es que este anillo te ayude en algo parecido o igual. Y bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento ya que pues la mayoría de los enemigos son nuevos, no tenemos lore, pero bueno dime que te pareció a ti al respecto, los leo aquí en los comentarios. Nos vemos en un próximo video bandita, chao.